Bueno, pues hoy nos encontramos aquí, este domingo, haciendo una labor de recogida más bien simbólica, aunque al minar en este estado es bastante impactante, de cómo se encuentra toda la zona de Minares, que la verdad es que es tremendo la cantidad de basura y de baterías que tenemos en nuestro entorno. Nosotros entendemos que con él no acaba en el prado, que es importante, muy importante proteger el prado, tener limpio nuestro entorno más próximo, pero que también nuestros pinares estén en óptimas condiciones. La verdad es que hemos querido hacer este acto para llamar un poco la atención de cómo se encuentra todo este entorno. Nos parece lamentable que, por ejemplo, asociaciones como el conlogistas en acción, que son conocedores de esta zona, pues no estén denunciando el estado de su piedad y el estado lamentable en el que se encuentran nuestros pinares. Nuestros pinares es el pulmón más importante que tiene el municipio de Conil y vemos que es un entorno maravilloso, idílico, pero que ahora mismo se encuentra lleno de muchísima basura. Entendemos que esto tiene que ser una actividad de concienciación, pero también una actividad para que nuestro equipo de gobierno se ponga un poquito las pilas y empiece a llevar a cabo un mantenimiento más fuerte de este maravilloso entorno en el que nos encontramos. En esta ocasión nos hemos venido, va a ser una actividad que iremos repitiendo, pero en esta ocasión nos hemos venido a la zona que linda con la urbanización de Roches y hemos visto como una obra nueva que se está ejecutando, que ya en su momento estuvimos planteando lo poco idónea que era, hemos visto todos los desechos de las propias obras que se han dejado ir hacia el Pinar y esto es algo que evidentemente no podemos consentir. Simplemente era lo que hoy queríamos denunciar, para eso hemos convocado a los medios de comunicación y en esa actividad es la que nos encontramos por parte de Andalucía por sí. Como digo, es una actividad que iremos repitiendo cada dos o tres meses porque entendemos que es muy importante, tanto a nivel de concienciación como para la limpieza de este entorno tan privilegiado con el que cuenta con él, como son sus ginares y el resto de personas. Es simplemente lo que queríamos transmitir desde este partido, desde Andalucía por sí. Gracias. 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 Gracias.